Desde Claxo queremos transmitir todo nuestro compromiso y toda nuestra solidaridad con los que trabajan por la construcción de la paz definitiva en Colombia. El próximo 2 de octubre, el domingo, daremos un paso decisivo en esa dirección. Las más de 500 instituciones en 40 países del mundo que componen el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales están junto a ustedes luchando y trabajando por el sí a la paz. El domingo votaremos simbólicamente donde estemos, abrazándolos con el corazón, abrazándolos con nuestro compromiso para que gane definitivamente el sí y Colombia pueda avanzar en la construcción de una paz con igualdad, de una paz con justicia social, de una paz con democracia, de una paz con participación y soberanía popular. Estamos con ustedes, estamos con el sí y desde Claxo seguiremos trabajando juntos para la construcción de este enorme desafío que es el desafío de América Latina en paz.